Sol, aire y mar Viento que acaricia nuestro andar Tiempo de pasear A tu lado y de tu mano yo quisiera aprovechar Y decirte que me siento tan feliz De ser dueño de este amor tan especial Tan fogoso, duradero y peculiar Que le ha dado a nuestras vidas una gran felicidad Música Sol, aire y mar Viento que acaricia nuestro andar Tiempo de pasear A tu lado y de tu mano yo quisiera aprovechar Caminemos por la playa que yo te quiero contar Todas las cosas tan bellas que quisiera realizar Viajaremos por el mundo en un barco de papel En aviones de colores y también un viejo tren Sol, aire y mar Viento que acaricia nuestro andar Tiempo de pasear A tu lado y de tu mano yo quisiera aprovechar Música 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 Música